La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias a todos por estar aquí Gracias a Iñaki y a Bursani por hacer posible mi libro Y gracias cordiales especiales a mis amigos de Saka, Bartani y Kasea Porque gracias a ellos mi libro está entre nuestras manos Gracias a todos Hablando con Iñaki me convenció un poquito de hacer una cosa bien hecha Porque yo quería hacer unas fotocopias, entregar a los amigos que alguien lo leyese Y si a alguien le gustaba pues enhorabuena y ya está Me obligó a hacerlo bien Él lo diseñó, él lo maquetó Hicimos reciclaje de dibujos y de cosas que teníamos por casa Cuadros de mi cuñado que se murió sin haber podido mostrar sus cuadros Y bueno, lo hicimos como muy sentimental Para hacer el libro sabíamos que nadie iba a apostar por nosotros Desconocidos, poesía Un mercado un poquito difícil Y además hacerlo en papel Y hicimos nuestra propia editorial De ahí nace a Galir Ediciones Solidarias ¿Solidarias por qué? Porque yo hablando con Iñaki Iñaki siempre decía Que en esta sociedad, en esta vida Deberíamos de tener tanto el derecho como la obligación de compartir lo bueno que nos pasa con los demás Y decidimos que si teníamos suerte y vendíamos algún libro Pues parte de los beneficios se los daríamos a alguien En este caso del libro de Sentimientos de Cristal Parte de los beneficios se le dan a un niño que tiene la misma enfermedad que Iñaki Huesos de Cristal Que se llama Lucas Argoitia de Toro de la Vega Y bueno, es el beneficiario de 3 euros de cada ejemplar que vendemos Conocemos a Joaquín Bueno, de Niquita Veñez Que ahora el casco del editor Zagatí Joaquín, ahora no se dice que hay que este gente vinceco Así que bueno, pues nada Traduciendo que muchas gracias a todos por venir Que ya puede estar orgulloso Joaquín De poder congregar a Tanda Que es uno de esos ejemplos De personas que apuestan por él mismo Se mete en el fregado Quiero sacar esto, lo quiero sacar Vosotros lo sacáis, vale Pero luego No es solamente decirle a la persona Maquetamelo Hazme la impresión Y luego me lo das No, no Hay que estar dando el callo Y hay que estar a la mañana O a la tarde O a la noche Dando fotos O volviendo a mandar un cierto material O estando encima Hasta donde hemos llegado Hasta donde no Es decir La complicidad de la persona Con su propio proyecto Pues todo eso Lo ha hecho Alma que aguarta ante tu puerta Que llama despacio y nunca entra Soy la guarida y el animal El reverente profeta Abandonado por su religión Un soldado de barro Renegando de su armadura Soy el amor de recién nacido Cuando no conoce el dolor de la madurez Es complicado cuando haces poesía Porque mucha gente intenta Psicoanalizar o llegar al fondo De por qué los poemas son De una manera u otra Entonces estoy seguro Que la gente Cuando lea el libro va a decir Este poema ¿De quién habla? Eso debe leer Es un amante Es una amiga Un amigo Entonces yo lo que le diría A la gente que disfrutara De la poesía Y luego lo demás Con una cerveza Lo hablamos Lo discutimos Miento O un bellaco Lo que sea Pero un día estaba en el trabajo Y empecé a acordarme De una amiga Que murió con Alzheimer Y de su relación Con su marido Su hija Y sus nietas Y empezó a salir Poesía muy dura Llegaba un momento Y yo le planteé A su hija Que es amiga mía también Y le dije Oye mira He decidido hacer un libro En homenaje a tu madre Y me precaté Fue un consistente De que era muy duro Muy duro El sacarlo a la luz Todo ese dolor Esos sentimientos Entonces Aunque en el libro No está mencionado El libro está dedicado A Pedro Bastana y Alte Pero también a Pilar Un consejo Un consejo que os haría A todos los que estéis aquí Después de leer O escucharme Leer el poema O cuando lo leáis En casa Tener un detalle bonito Una sonrisa Un gesto Un beso Un Vale Tranquilo No cuesta nada Y mañana igual Es demasiado tarde O dentro de cinco minutos Seguimos Ya lo haré luego Ahora prefiero ponerte Una mala cara O una voz más alta Que otra Y luego cuando quieres Desandar ese camino Luego ya es muy tarde Muchas veces pensando En Tanto en En el enfermo Como podía ser Pilar Como en su familia Lo he pensado Y de ahí surge este poema Llévate mi silencio Envuelto en luto Y extraña calma Llévate su dolor De momentos Luzes privados No te lleves El recuerdo De manos amantes cruzadas De juegos y risas En campos soleados No te lleves Su risa El clamor De una voz La música No te lleves Las palabras Déjalas sueltas Pájaros de letra libre Volando No te lleves Mi nombre Déjalo descansar En la memoria Pues le dije Voy a cantar Algo cualquiera ¿Por qué no intento Poner música Alguna de tus De tus poesías Y convertirla en canción? Y dice Hola No deberíos reiros tanto Porque vais a ser ahora Partícipes Entre las consecuencias De tanta inconsciencia En primicia Aplausos Aplausos Estitut Estitut guztuko Aplausos Y dice Y dice Amén. 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 naraná 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 te estoy tú, justo coca y ona